Damas y caballeros, Mark Rendon 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 Es el riesgo, verás que todo cae por su propio peso Cúmpralo, si tienes dudas ven descándalo Atrévete a abrirte mis ojos, apostar por nosotros A ver si es verdad que rompo lo que toco Cúmpralo, si tienes dudas te las quito yo Verás que estoy bien partido si te quedas conmigo ¿Qué tal si al final no verás solo ruido? Cúmpralo De loca, en mi boca De tracha, de loca, en mi boca Se equivocan Otra vez De vuelta en donde comenzó Se prometió ya no volver a caer Y con la misma piedra tropezó Ay, 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 qué estupidez Aun sabiendo que es un error Ella se deja ver la cara Y con un poco de labia le regresa la ilusión Son esas ganas las que engañan al alma Que te hipnotizan y te dejan vendada Y aunque lo tengas claro como el agua No quieres aceptar que sabes lo que pasa Porque aunque conoces las reglas del juego Sigues echándole leña al fuego Entra en razón Mi amor tiene otra intención Y luego vuelves a ser la que sale perdiendo Pero él solo alimenta su eco Hazte un favor Querida, trátate mejor Que no ves Él no está buscando amor Tú solo esperas la mañana Que le empiece la migraña Y se le acabe la pasión Ella solita sigue con el ciclo Y se condena a estar atada a ese vicio Sabes que siempre acabará en lo mismo Pero aún así haces caso omiso Porque aunque conoces las reglas del juego Sigues echándole leña al fuego Entra en razón Mi amor tiene otra intención Y luego vuelves a ser la que sale perdiendo Pero él solo alimenta su eco Hazte un favor Querida, trátate mejor Oh no Oh no Oh no Oh no Querida, él no comparte tu inocencia Porque aguantará que alguien más lo desvienta Dime qué esperas para darte cuenta Hey, date cuenta Date cuenta No, él no tiene tu inocencia Porque aguantará que alguien más lo desvienta Dime qué esperas para darte cuenta Dime qué esperas para darte cuenta Gracias.